IMSS informa. El director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, se reunieron en Uruapan con productores y empacadores de aguacate con el propósito de trabajar para que los hombres del campo accedan a la seguridad social. Se destacó que existen áreas de oportunidad para construir un entorno laboral seguro y saludable que permita generar una agenda de trabajo con este sector. Se fortalecerá el modelo de atención para enfermedades crónicas, además de contar con un modelo de guardería empresarial. Con apoyo de médicos especialistas de diversas entidades del país, el IMSS brinda atención a decenas de pobladores de las zonas altos, fronteriza, centro y costa en el estado de Chiapas, en instalaciones del Hospital Rural San Felipe Catepec, en San Cristóbal de las Casas. En el marco de la jornada oftalmológica del programa IMSS Bienestar, que inició el jueves 17 y concluye el domingo 20 de febrero, los oftalmólogos han valorado a más de 400 personas y en los primeros chequeos detectaron padecimientos como cataratas y pterillón. En el Hospital General Regional Número 2, Dr. Guillermo Fajardo Ortiz, del IMSS, en la Ciudad de México, se realizó la campaña itinerante de donación de sangre los días 17 y 18 de febrero, con el propósito de promover la donación altruista de componentes sanguíneos para salvar vidas y atender urgencias médicas. Acudieron más de 200 personas candidatas a donar y se captaron más de 100 unidades de sangre que permitirán responder a las necesidades durante las cirugías, informó la directora del hospital, María de la Luz Pérez Ponce. La jefa de trabajo social del hospital, Rosalba Sandoval Ávila, destacó que las campañas de donación son vitales porque la captación de sangre únicamente es de humano a humano. Para más información, llamar al número 800-222-2668 y visitar la página www.ims.gov.mx-banco-de-sangre para localizar los bancos de sangre o centros de colecta del IMSS cercanos a su domicilio. El jefe del Servicio de Higiene Mental del Hospital General de la Raza, Dr. Miguel Ángel Jiménez San Juan, destacó que el IMSS cuenta con servicios de psicología donde se brinda psicoterapia a niños que presentan afectaciones por el síndrome de Asperger. Al conmemorarse este viernes el Día Internacional, señaló que los menores con esta enfermedad son estrictos con el orden y aunque su inteligencia es normal o puede ser superior, les cuesta trabajo comunicarse o trabajar en grupo. Para medir los efectos derivados de la reforma en materia de subcontratación laboral, el IMSS ha dado seguimiento puntual a las migraciones de trabajadores desde abril de 2021 a fin de visualizar la correcta aplicación del marco normativo por parte de las empresas. Al 31 de enero de 2022, de la identificación de empresas de subcontratación o outsourcing en las que se concentraban alrededor de 5 millones de trabajadores, 2.9 millones han migrado de una empresa subcontratista a un patrón real. Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social